San Paso Nacido ya, que ahora es el Señor José, que se va a asustar el niño por esas almas tan largas. Hasta con el venido de llegar, adorar al niño, adorar al niño, que aún así no llora. Amén. Amén. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. Que si llora el cielo, quien podrá cantar. Tu es la hermosa, que cantando está, llorará de verdad, si no es que llorar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores y somos, y no las callar, que si llora el cielo, quien podrá cantar. ¡Gracias!